¿Quieres grabar tu podcast o contenido audiovisual en YouTube o Facebook? Pues te cuento que Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para llevar tu esfuerzo creativo a ese punto en donde tú quieres que los demás vean de ti. En las últimas dos semanas se ha esparcido el rumor de que Jan Alain Rodríguez va a hablar y que va a delatar a Danilo Medina. Nosotros inicialmente nos opusimos de manera tajante a la veracidad de ese rumor y en aquel entonces explicábamos que no podía ser porque a Jan Alain no se le había dado garantías o seguridad de la integridad física de su familia. El mismo hombre al que le despacharon un chofer al más allá y todos en este país sabemos que eso no vino de este gobierno, vino del sector con el cual él comulgaba y hacía causa común. A un hombre así, ese es un mensaje totalmente digamos transparente. Mira lo que te espera si tú hablas y de paso me sorprende ver que esta plataforma ha sido la única que ha tocado esa tecla, la tecla más delicada y decisiva. Ahora bien, Wilson Camacho y aquí es donde ya esto va a tomar un giro. Tenga paciencia porque lo que usted está a punto de escuchar era algo totalmente inesperado por Wilson Camacho, Jenny Berenice y la mismísima Miriam Germán que también con ella tenemos un drama y lo voy a revelar un poco más adelante en este mismo capítulo. Señores, Wilson Camacho hizo hace unas cuantas horas al momento de grabar este capítulo unas declaraciones crípticas, herméticas, se le abordó sobre el tema de si Jan Alain en efecto estaba cooperando y él dijo algo que usted dirá no, pero él no dijo nada. No, espérense. De momento no tenemos nada que decir sobre ese tema. Oigan bien por qué esa declaración aparentemente inofensiva oculta algo. Señores, decir no tenemos nada que ofrecer sobre ese tema quiere brindar la impresión de que en efecto el susodicho está cooperando. Pero ese mensaje hacia afuera va directo a Danilo Medina y pretende llevarle incertidumbre e intranquilidad al expresidente. Eso por un lado. Pero lo que en verdad está ocurriendo, señores, y esta es la primera primicia, no es ni siquiera, oigan esto, no es ni siquiera que Jan Alain está negociando el tema de la integridad de su familia. Ya no, no, no. Señores, el ex procurador acaba de dar un toque por tercera. Hay un refrán que dice luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. De repente Jan Alain nos cae mal, lo vemos como un mal tipo, yo incluido, lo admito, por el tema que el que cuento del colegio y los niños, etcétera, y el hombre aquel al que supuestamente le armaron un trompo. Bien, pero no podemos por esto dejar de apreciar que inteligencia ha de tener mínima, mediana, mucha, no sé. Y digo esto, señores, porque Jan Alain acaba de dar un toque por tercera. ¿Y qué es lo que ha hecho sorpresivamente Jan Alain? Ahora viene, siéntese, miren, el hombre ha dicho, no hay problema, yo voy a cooperar, claro, estoy traumatizando, yo voy a cooperar, yo voy a hablar. Ahora, yo no voy a hablar de Danilo Medina, yo voy a hablar de los demás empresarios, los demás empresarios que no están en ese expediente. Yo no voy a hablar de Bonetti, yo no voy a hablar de Macarrulla, no, no, yo voy a hablar de los demás que no están y que fueron dejados fuera. Ahora, señores, ¿saben qué? Juego trancado. Inesperadamente, Jan Alain tranca el juego, yo voy a hablar, yo quiero hablar, sí, sí, yo voy a cooperar, pero vamos a hablar de las cosas que no están ahí y que ustedes dejaron fuera. O que se quedaron, que se quedaron fuera porque no había espacio para más apellidos, pero de los que no están es que yo quiero hablar. De más familias de poder de este país, señores, le trancaron el juego con eso a los gemelos fantásticos, pero dije, Doña Miriam, y dije, tengo una primicia con ella y voy a cumplir mi palabra. Pero miren, es la primera vez que Doña Miriam Germán interviene directamente en todo esto. Opuesto a lo que ella misma dijo en la Cámara Americana de Comercio en Santiago, cuando habló de que ella no se inmiscuía en las investigaciones de sus fiscales y que estos últimos eran los responsables de las consecuencias. Un mensaje directo con respecto al tema de Lisandro Macarrulla, porque esa comparecencia pública y ese mensaje vino apenas horas después de don Lisandro pedir licencia al presidente. Pero ahora, tras enterarse Doña Miriam que Jan Alain ha ofrecido hablar de otros empresarios y previendo ella que Jenny Bernice y Wilson Camacho sucumban a la tentación, ha intervenido y ha dicho, Paren eso ahí, no queremos negociación de Jan Alain hablando de fulano mengano sotanejo, con Macarrulla y Bonetti es más que suficiente. Así están las cosas. Él ha ofrecido hablar, pero no de Danilo Medina. Jan Alain quiere cantar, pero sobre otros empresarios. Y momentáneamente ha creado un impase y se puede decir en términos literales que Jan Alain, si esto fuese un juego de dominó y estuviese Jan Alain frente a Carlos Balcácer haciendo equipo con él y tuviésemos de manera horizontal a Jenny Bernice y a Wilson Camacho, el hombre, señores, con una ficha, la ha levantado y ha dicho Capicúa 25, can, can y ya saben ustedes. El resto. Tuve un sueño, déjame ver y queda esto. Supe y lo te don, supe y lo te don. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario del ote don. Segundo aniversario, ¿y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el veintidós también, ¿qué da eso? Veintidós de agosto del dos mil veintidós. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lo te don. Es que el segundo aniversario del ote don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al veintidós de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de Ser Solar. Oye bien, Ser Solar. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien, un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Señores, líos en el PRM. Esa declaración que ha hecho Hipólito Mejía dándole un espaldarazo a Eduardo Estrella ha conmocionado la estructura interna al más alto nivel a la política. Oigan por qué. Señores, Ricardo de los Santos, Alexis Victoria Yev, Santiago Zorrilla, también senador, y la misma Farideh Raful y otros nombres que de momento olvido. Ah, Ginette Burnigal también. Todos ellos aspiran a ser presidentes del Senado. En total, esto es una locura, en total son casi 10 las fichas que aspiran a la posición que ostenta actualmente Eduardo Estrella. E Hipólito, entonces, se ha despachado ahora con esto. Y como resultado, oigan lo que se está diciendo. La política dominicana tiene que ser un solo y gran chisme constante. Señores, oigan lo que se está diciendo. Que como Luis Abinader quiere que siga Eduardo Estrella. Y como se ha visto un apoyo inusual y repentino de Hipólito Mejía a Luis Abinader con su proyecto reeleccionista. Todo pinta a que fue Luis Abinader quien le encomendó a Hipólito Mejía salir diciendo que hay que apoyar a que Eduardo Estrella, amén de Alfredo Pacheco, continúe como presidente del Senado. Esto es razón de que, como hay un proyecto reeleccionista y quien tiene que contar con la empatía de los demás es el presidente en ejercicio, no Hipólito Mejía. Entonces, como son tantos en el PRM los senadores que aspiran a ocupar ese cargo, lo más sano para el presidente sería enviar a que sea Hipólito Mejía el que dé el mensaje. ¿Están oyendo ustedes? Hipólito Mejía el que dé el mensaje. Oigan lo que se desprende de eso. A mí, yo, o sea, aunque a nivel teórico haga sentido lo que se plantea, yo entiendo que fue una declaración unilateral. Para mí no fue Luis Abinader quien envió a Hipólito a decir eso. Claro está. Puede ser así. Es probable eso. Ahora, como yo sé que Hipólito es hipolitista, es repentista, pero que él no está necesariamente con este tema de su apoyo a la reelección dándole un espaldarazo al presidente por un asunto de, digamos, de empatía. No, no. Es un asunto de cálculo político. Si a Hipólito su cálculo político le hubiese dado que no era conveniente apoyar la reelección de Luis Abinader, no lo hace. Por eso no podemos verlo como un elemento que se está sumando. No, no. Hipólito es hipolitista y hace bien. Y después hablaremos de por qué históricamente Leónel hizo bien al ser leonelista. Danilo Medina hizo bien al ser danilista. Y por qué Hipólito ahora hace bien al ser hipolitista. Pero lo que queda entre ese grupo es que Luis Abinader no tuvo el valor de decirlo públicamente porque no quería granjearse apatías en ese grupito de cara a su proyecto reeleccionista y entonces mandó a Hipólito. Una postura fácil de asumir por parte de ese grupo que tampoco tiene el valor de reclamarle eso directamente al presidente. Me explico. Usted quiere que lo apoyemos. La reelección. No hay problema con eso. Pero Eduardo Estrella es uno. Nosotros somos muchos. Aunque usted escoja a uno de nosotros, al menos sabremos que como grupo nos tomó en cuenta. Ya ven ustedes cómo se pasa del chisme a lo complejo. Con una simple declaración en apariencia, digamos, imprudente, entre comillas, de Hipólito Mejía. Gracias por ver el video.